Hola amigos, muy buenas y bienvenidos a Demulsa.com. En el video de hoy vamos a hablar acerca de cómo pasar correctamente el arco sobre las cuerdas del violín. Correctamente me refiero a la perpendicularidad que tiene que haber entre el arco y las cuerdas cuando estamos tocando. Esto se estudia como cualquier ejercicio dentro de toda la técnica del violín y acá particularmente se va a trabajar el brazo derecho y puntualmente la muñeca. La muñeca por la conciencia que tiene que generar en el paso del arco, en toda su trayectoria para poder luego mimetizar e internalizar este movimiento en la mano que luego nos va a dar la libertad de poder olvidarnos de estar pendiente a estos pequeños detalles y concentrarnos en los otros aspectos de la técnica. Así que si les parece, vamos. La dinámica de este ejercicio consta de 5 pasos. Cada uno de estos pasos los voy a ir explicando y comienzan primero sin el violín estudiando específicamente el brazo derecho y la muñeca y luego sí, con el instrumento, les voy a proponer una serie de ejercicios para que ustedes puedan practicar. Ahora sí, vamos a los pasos. Paso 1. Los invito a que miren otro video que tengo subido en el canal el cual es específico para trabajar el brazo derecho, el sostén del arco y la muñeca. Van a poder ver el video en alguna de estas esquinas en este momento para que puedan revisarlo. Es imperativo que miren primero el video porque luego en los siguientes pasos ya van a poder tener la conciencia de lo que les propongo en el ejercicio para poder continuar. Paso 2. Vamos a asegurarnos de que la postura del violín sea correcta. La postura es muy importante tenerla bien porque repercute inmediatamente sobre el paso del arco sobre las cuerdas. Así que es muy posible que ya lo sepan, pero les voy a proponer un estándar básico que hay para el sostén del instrumento y es así. Si miran hacia adelante y miran hacia el costado, considerando un ángulo de 90 grados, el violín se ubica aproximadamente a unos 45 grados. Esa es una postura estándar que pueden tomar como una medida y acá sí es muy importante de que puedan trabajar con un espejo y el espejo lo vamos a considerar también en los siguientes pasos. Así que asegúrense de tener una postura correcta antes de poder continuar con el siguiente paso. Paso 3. Les voy a proponer una serie de ejercicios para que ustedes elijan dependiendo del nivel técnico que ustedes tengan. La opción 1 es estudiar escalas. Escalas en las cuatro cuerdas, pero una nota por paso de arco con un arco lento. Y además la tonalidad tiene que ser fácil. No se compliquen con las complejidades de la mano izquierda porque el foco tiene que estar puesto justamente en la mano derecha. La opción 2, similar a las escalas, pero eligiendo una nota y practicar sobre esa nota. Y luego elegir otra nota en cada una de las cuerdas del violín. Y la opción 3, que es la opción más adecuada para los que sean más principiantes, es hacer todo esto pero tocando notas al aire. En sol, re, la, mi. Idealmente estaría bueno que puedan practicar al menos poniendo un dedo en la tastiera porque así también ubican un poco toda la posición correcta del instrumento. Y también a medida que van practicando el paso del arco pueden al menos ajustar la afinación de una nota. Así que el foco está puesto en el brazo derecho pero pueden al menos ajustar una nota. Pero si ven que realmente están muy complicados con la mano izquierda porque todavía necesitan trabajar más la técnica, no se compliquen, no hay ningún problema, simplemente toquen las notas al aire. Paso 4 y ahora sí con el violín nos vamos a ubicar en posición. Y les voy a ejemplificar con la opción 1, la de las escalas. Voy a elegir la escala de sol mayor que es una de las más fáciles para poder practicar. Y la dinámica del ejercicio es la siguiente. Vamos a apoyar el arco en la mitad de su recorrido apoyando también la nota del primer dedo para ejecutar la escala. Nos miramos al espejo, nos aseguramos de que la perpendicularidad sea correcta y comenzamos yendo hacia la punta. Una vez que llegamos a la punta, controlamos con el espejo la perpendicularidad, miramos cómo está nuestro brazo para poder comenzar a grabar y mimetizar toda esta dinámica y luego vamos a la mitad. Ahora, cambiando a la siguiente nota, vamos a ir al talón. Una vez que estamos en el talón también nos miramos al espejo, controlamos que la perpendicularidad sea correcta. Si no es correcta, corríjanla en ese momento antes de continuar y una vez que ya esté hecho, vuelvan otra vez a la mitad. Frenen. Y ahora, tercera nota. Y repetimos hacia la punta. Controlamos la perpendicularidad. Que esté todo bien. Y volvemos. Y así sucesivamente con todas las notas en cada una de las cuerdas del instrumento. Para la opción 2, muy parecido a lo que estábamos haciendo con la escala, pero vamos a elegir simplemente una nota. Por ejemplo, yo en este caso voy a elegir la nota del A con el primer dedo en la cuerda de Sol. Ponemos el arco en la mitad, controlamos la perpendicularidad y vamos primero a la punta. Controlamos que esté todo bien. Miramos nuestro brazo. Empezamos a grabar y a mimetizar todo este movimiento. Y vamos a la mitad. Nos detenemos, controlamos, nos miramos también la mano, el brazo. No levanten el hombro, tengan cuidado con los movimientos innecesarios. Si está todo corregido, al talón. Miramos, controlamos, nuevamente también la mano derecha, el brazo, el hombro. Que esté todo bien, la perpendicularidad correcta. Y volvemos a la mitad. Y así sucesivamente con notas distintas que vayan eligiendo en las cuatro cuerdas también del instrumento. Ahora, como opción tres, vamos a elegir las cuerdas al aire. Mi sugerencia es que simplemente se olviden de la mano. Pongan la mano en la posición cómoda, simplemente para conservar la postura del instrumento. Elijan la cuerda al aire que ustedes quieran. Por ejemplo la de re, y hacemos exactamente la misma dinámica. Ponemos el arco en la mitad, y vamos a la punta. Controlamos la perpendicularidad. Corregimos, y vamos al medio. Controlamos que esté todo bien, y vamos al talón. Miramos, controlamos que esté todo bien, y vamos a la mitad. Y así sucesivamente en todas las repeticiones en cada una de las cuerdas. Paso 5 y el más importante de todos, la repetición. Repetir, repetir y repetir. Es muy importante que entiendan a conciencia qué es lo que tienen que hacer para poder repetirlo adecuadamente. Como por ejemplo, tener cuidado con no levantar el hombro, medir la posición del brazo, que no esté ni muy levantada ni muy baja. Y lo mismo con la muñeca. Tienen que medir bien cómo se comporta la muñeca cuando va al talón, al medio y a la punta. Y todo esto, fundamental, mirándose a un espejo para poder detectar cualquier anomalía o problema que comience a surgir. Así que es importante que la repetición la hagan con conciencia y que entiendan lo que estén haciendo. Por eso, nuevamente, intento ser lo más explícito posible para que ustedes puedan repetir y no generar vicios ni malos hábitos. Ahora me gustaría preguntarles, ¿cuál es el mayor desafío que ustedes tienen en lo que respecta al paso del arco sobre las cuerdas? Comenten abajo en el video. Me gustaría poder conocer un poco sus opiniones y si puedo colaborar en algo para ayudarlos, bienvenido sea. Ahora sí, quería agradecerles a todos por haber visto el video. Y si todavía no te suscribiste o esta es la primera vez que ves un video de este canal, te invito a que te suscribas. En este canal vas a encontrar un montón de videos acerca de técnica. Y yo tengo una forma particular de enseñar que es que ustedes entiendan al detalle lo que tienen que hacer con el instrumento. Por eso mi lema es que ustedes aprendan a estudiar. Porque si ustedes entienden bien lo que tienen que hacer, cuando repiten, lo van a repetir con una conciencia que les va a permitir estudiar adecuadamente. Y así no generar malos hábitos. Así que es importante el hecho de aprender a estudiar. Antes de despedirme, quería compartir con ustedes un ebook que tengo que se llama 7 tips para acelerar tu rendimiento en el estudio del violín. Este ebook es completamente gratis para descargar. Les voy a dejar un link en la descripción abajo en el video. En este ebook lo que tengo son ciertos tips para estudiar cuestiones técnicas de estudios y de obras. Y algo interesante que es cómo aprender a administrar el tiempo en el estudio. Así que nada, descarguenlo, estudienlo. Hay información interesante para ustedes para que puedan incluir en su estudio diario. Y desde ya, nuevamente, gracias a todos por haber visto el video y nos vemos en el próximo. Adiós.